Además de la presentación del cartel para este 2014, se hizo entrega del boletín Sudario, que recoge, entre otros, y gracias al patrocinio de varias empresas locales, los saludas del hermano mayor de la cofradía y la del director espiritual, novedades y tradiciones, además del balance de la situación económica de 2013 y que corresponde a ingresos y gastos en cuotas, venta de artículos, actividades y subvenciones. En este boletín, además, se recogen multitud de imágenes del pasado año, el exaltador del cartel oficial de la Semana Santa y el mapa del recorrido del miércoles santo, como así los distintos horarios establecidos. Un trabajo de todo un año que se ve reflejado en esta publicación y que está a disposición de todos los interesados.